¿Qué tal amigos? Miren, nuevamente les voy a presentar la presencia de Aquilo, que es la fauna nativa de Aquilo y su retajan, miren. Esta hermosa víbora. Vean su camuflaje, si se dan cuenta, es café, un poquito oscuro, amarillo, un poquito. Y se logra camuflar aquí perfecto entre el pasto seco y la tierra. Obvio, ahorita hay tiempo de lluvias y vemos que el pasto está un poco verde, se alcanza todavía a mirarse, pero es un contraste muy bonito. Ahorita está estática, es una sola, no es cascabel, ya se dio cuenta de la presencia de nosotros. Lo que está haciendo con la presencia, pues un poco, está atenta a los movimientos, miren. Está ahorita reposando, está tranquila, este, es todo lo que está haciendo. Vamos a no molestarla nada más a ver si no se va, pero a ver, me diré como unos dos metros, yo creo. Pero no, esta, esta víbora no es venenosa, pero pues, yo les recomiendo que no nos molesten, no traten de tocarlos, no traten de lastimarlos tampoco. Porque mucha gente les tiene temor, en realidad no hacen nada. Este, si notan la presencia de una persona, pues lógico, se van a quedar estáticas, tratar de no moverse y nada más. Si por un descuido o algo le llegan a pisar, pues van a reaccionar al dolor o al ataque que ellos suponen que le están haciendo. Entonces, como van a tener una respuesta. Pero de ahí en fuera, no, se van a quedar estáticas o van a huir, nada más. Entonces, esto es lo que van a, lo que pueden hacer. Este, vemos la diferencia, miren, de un cascabel, como le dicen. Este, pues esta no tiene cascabel, la cascabel levanta la cola y empieza a sonar para alertar a la presencia de que está, está ahí. Y este, esta nada más se queda estática nada más. Miren, entonces, este, miren qué bonita es. Y vamos a retirarnos para que se quede quieta aquí, para que siga su, su actividad cotidiana, que es ahorita estar descansando. Bueno, los dejo, espero que les haya gustado este video. Y si miran un reptil o una serpiente como esta, déjenla. No la maltraten o la lastimen, porque son animales, son muy bonitos. Y aparte, hace una función muy importante, lo que es la naturaleza. Bueno, hasta luego, cuídense. Bye.